Canelo, J-Paul está haciendo ruido. Quiere pelear contigo. ¿Quién? ¿Quién es esa cosa? Esa cosa es lo que pienso, porque ustedes me preguntan, por esa pelea en especial, J-Paul, por favor muchachos, a lo mejor en dos años, a lo mejor en dos años podríamos hablar. Mucha gente quiere ver que lo noquees, a lo mejor si tienes razón, pero bueno, en dos años vamos a ver, espero que él mejore y haga un buen trabajo serio, espero que haga un buen trabajo y mejore el boxeo. Espero que él mejore y haga un buen trabajo serio, espero que haga un buen trabajo y mejore el boxeo. ¿Tú sientes que la presencia de él en el boxeo es importante para el boxeo? Todo es bueno para el boxeo. Él trae más fans al boxeo, todo sirve, todo está bien. ¿Se te hace que está loco con las cosas que él dice? No, él no está loco. Está bien, está soñando en algo. Tú tienes que poner metas en la mente y sueños. Está bien. Él está un poco delirante porque tú has hecho boxeo toda tu vida y él apenas comenzó hace tres años. Como lo dije, es bueno soñar. ¡Suscríbete!